Hola, bienvenido a Reflexiones de un Desconocido. Yo soy Néstor León y hoy voy a hablar sobre los nuevos paradigmas organizacionales. Espero que te sea de utilidad esta información y te guste este nuevo video. Si es así, te invito a suscribirte, además de darle like y activar las notificaciones para que te enteres de las próximas publicaciones que estaremos presentando. La primera vez que escuché hablar de la palabra paradigma, tendré alrededor de unos 13 años y fue una charla en el liceo sobre romper paradigmas precisamente, la cual me impresionó más de lo que yo mismo pudiera esperar para ese momento. Ya de adulto, cada vez que escuchaba sobre el tema del paradigma o detectaba alguno, sentía que de inmediato que debía hacer algo para generar un cambio. Por lo tanto, tenía asumido que todo paradigma es susceptible a ser cambiado y mejorado. Y lógicamente de esa perspectiva es válido y necesario canalizar todos los esfuerzos por cambiar esas teorías que dan por sentado cuáles deben ser los pasos a seguir para hacer las cosas bien. De hecho, esa creencia personal me ha brindado la oportunidad de crear en mi entorno profesional grandes innovaciones, generadores de cambios que han cambiado lógicamente la visión entre quienes estamos. Hemos estado involucrados. Sin embargo, hay algo que debemos rescatar más allá de esa percepción. Y es que es precisamente esa cualidad que nos da los paradigmas para decir cómo hacer las cosas bien, lo que les da la relevancia e importancia en el campo del desarrollo organizacional, pues sin ese conocimiento pasaremos más tiempo tirando flechas que intentando hacer las cosas bien. Sobre todo cuando esos caminos ya han sido transitados por otros, quienes han tenido la valentía de ser pioneros y enfrentarse a resultados desconocidos. Y además, han estado dispuestos a compartir esas experiencias con todos nosotros o con las siguientes generaciones. Claro está que es cuando se ha adquirido la certeza de que estamos haciendo las cosas bien, que se debe tener cuidado de no caer en la parálisis paradigmática, que se evidencia cuando la frase estamos haciendo las cosas bien, viene acompañada de ¿para qué cambiar? Cuidado, es allí cuando pudiéramos estar inmersos en un estado de confortabilidad que nos limita a prácticas arcaicas o obsoletas. De allí que un paradigma pudiera ser positivo o negativo en función de cuánto promueva o impida los cambios, partiendo o no, de una cultura organizacional que promueva la innovación, la creatividad o el mejoramiento continua, como un mecanismo para mejorar sus niveles de eficiencia y efectividad. Tal y como ocurrió a finales de la década de los 70 del siglo XX, cuando gran parte de los paradigmas conocidos dejaron de corresponderse con los nuevos perfiles organizacionales, como resultado de la evolución de la administración clásica en su transitar hacia la posmodernidad, exigiendo modelos organizacionales flexibles con necesidad de adaptación a una globalización que se desenvuelve en un ámbito de competitividad mundial, fundamentada en el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. Dicha evolución hacia nuevos paradigmas organizacionales incluye además una dimensión intercultural que se justifica en una idea de armonía de la humanidad como una idea global, que integra características económicas, financieras y comerciales destinadas a fomentar la especialización de la mano de obra y el intercambio de productos y servicios, influyendo tanto en las organizaciones como en los cambios políticos, sociales y culturales de gobiernos y naciones. Y es en estos nuevos modelos organizacionales que los paradigmas establecen formas de relación social y cultural orientadas a unificar un modelo de conocimiento universal que evidencia en un trabajo intelectual que abarque desde la innovación tecnológica hasta la continua innovación organizacional, para constituir una gestión de conocimiento que incluya además una visión de responsabilidad social empresarial como una manera de hacer empresas. Así, esta gestión de conocimiento concebida como un intangible organizacional que permita gestionar directa o indirectamente la integración de la capacidad creativa innovadora de los seres humanos como individuos en sistemas de información y comunicación, para aumentar significativamente sus ventajas competitivas a través del tiempo, convirtiéndose en un proceso de creación de conocimiento universal que influya sobre una dimensión tácita inherente a toda persona como resultado de su experiencia, creatividad y sabiduría, que se conjuga con una dimensión explícita que proviene de fuentes audiovisuales para crear un nuevo conocimiento organizacional mediante la combinación de ambas tendencias, que se desarrolla como una medida para aprovechar las capacidades intelectuales de la organización consideradas como un capital financier que constituye como un nuevo paradigma empresarial de los últimos tiempos, para dar cabida a la concepción de organizaciones inteligentes que logren capitalizar ese conocimiento universal, integrándola con una gran gama de herramientas y posibilidades proporcionadas por las tecnologías de información y comunicación para propiciar el trabajo colaborativo, como una alternativa capaz de integrar equipos multidisciplinarios de trabajo que puedan o que logren abordar problemas complejos como una medida para potenciar las posibilidades de logro de objetivos, para alcanzar objetivos comunes que de forma individual pudieran ser de difícil desarrollo. Entiendo así que dichas organizaciones evolucionen más allá de sus concepciones iniciales como antes meramente productivos y o prestadores de servicios, para constituirse como organismos cambiantes y vivos, conformados por recursos humanos valiosos, capaces de adquirir conocimientos corporativos adaptables a los distintos retos que puedan surgir en el futuro, e incluso puedan llegar a constituirse como organismos cerebrales e inteligentes, con habilidades que sumen e integren los conocimientos, capacidades y talentos de quienes las han conformado en el pasado, formen parte de ella en el presente y permitan agregar además los aportes de quienes le lleguen a conformar durante el futuro. Vale, esto ha sido todo por hoy, mil gracias por haberte quedado hasta el final del video, espero que te haya gustado y te sea de utilidad. Suscríbete por favor y dale like, además quiero que sepas que puedes conseguir la transcripción de esta información en mi blog reflexionesdeundesconocido.com, muchas gracias, saludos, chao.